Saludos amigos, en esta clase vamos a encontrar el ángulo que forma el vector suma entre dos vectores y cualquiera de los vectores que se está sumando. Vamos a considerar dos vectores cualesquiera A y B que conocemos y digamos que también conocemos el ángulo que forman con alguna referencia. Esto va a quedar como complemento. Si queremos el ángulo entre A y B, entonces hacemos coincidir los orígenes y el ángulo es el que se está mostrando. Para sumar el vector A con el vector B, colocamos uno a continuación del otro. Vamos a colocar B a continuación de A y el vector suma va a ser el vector que va desde el origen de A hasta la flecha de B. Ahí está. Y el ángulo que estamos buscando va a ser el ángulo que forma S con A o S con B. Yo voy a calcular el ángulo que forma S con A, pero el otro se calcula utilizando el mismo formalismo. En la clase pasada, por cierto, ya hemos visto cómo se calcula la magnitud de S. Entonces, vamos a llamar FI a ese ángulo que estamos buscando y para calcularlo vamos a construir el siguiente triángulo rectángulo. Aquí está. Fíjense que lo que se está haciendo es prolongar esta línea que va sobre A y luego una perpendicular que pasa por la flecha de B. Fíjense que ya tenemos la herramienta para calcular la magnitud de S. La vimos en la clase pasada. Y si conociéramos cualquiera de estos catetos fácilmente con una función trigonométrica podemos encontrar esta, podemos encontrar FI. Bueno, y aquí yo voy a dar más recursos de los necesarios para tener un arsenal de herramientas. Entonces, digamos que, por ejemplo, si se conoce el cateto adyacente a FI y el cateto opuesto, bueno, con la hipotenusa ya conocida, entonces podemos encontrar el seno, el coseno y la tangente de FI. Digamos que acá tenemos, esto sería el cateto adyacente a FI en ese triángulo, sí, y esto sería el cateto opuesto a FI en el mismo triángulo. Vamos ahora a encontrar cuánto valen esos catetos, sí, ya sabemos cuánto vale la hipotenusa. Y entonces, el cateto adyacente va a ser esta distancia que va desde aquí hasta acá, más esta distancia que va desde aquí hasta acá. Como este es el vector A, esta primera distancia es la magnitud A. Esta distancia que va de aquí hasta acá, la vamos a calcular de la siguiente manera. O sea, bueno, ya es inmediato, pero fíjense que este ángulo θ y este ángulo θ son los mismos. Está bien, es el mismo vector que se está tratando. En este caso es el vector B, en su magnitud va a ser B. Vamos a quitar B de allá. Entonces, fíjense que aquí se está formando otro triángulo rectángulo en donde este cateto de acá es el cateto adyacente a este ángulo θ. Entonces, como lo que queremos es el cateto adyacente a fíjense, va a ser A más esta longitud que sería B coseno de θ. El cateto adyacente a fíjense en este triángulo, digamos, grande, va a ser el mismo al cateto opuesto a θ en este triángulo más pequeño. Bien, entonces, bueno, aquí nos damos cuenta de que este cateto opuesto se puede escribir como la hipotenusa B por el seno de este ángulo. ¿Ok? Bueno, ahora lo que falta es simplemente copiar, expresar matemáticamente lo que hemos dicho en palabras. Entonces, el seno de este ángulo sería el seno de este ángulo fi, sería el cateto opuesto, fíjense cuánto vale, B por seno de θ, entre la hipotenusa, que en este caso vale S. El coseno de fi va a ser el cateto adyacente, fíjense que vale A coseno de θ, entre la hipotenusa, que es S. Y la tangente va a ser simplemente el cateto opuesto, la tangente de fíjense, va a ser el cateto opuesto a fí, que es B seno de θ, entre el cateto adyacente. Conocidas estas funciones trigonométricas, al menos una, conocidas algunas de estas funciones trigonométricas, el ángulo es inmediato porque se calcularía con las funciones inversas. Aquí sería como el arco seno, aquí sería el arco coseno y aquí el arco tangente. Hasta aquí el ejercicio. Si alguien quisiera complementar un poco y quiere saber cuánto es el ángulo que forma S con la misma referencia que teníamos inicialmente, nos damos cuenta de que va a ser la suma de fi con el ángulo que teníamos entre A y la referencia. Entonces, este ángulo lo podemos llamar gamma y va a ser alfa, el ángulo que forma A, con la referencia, más fi, que es el ángulo que forma S, con el vector A. Hasta acá la clase. Como siempre, los invito a que se suscriban. Pueden pasar este enlace a cualquier compañero que también necesite una explicación como esta. Y, bueno, los comentarios que le hago también. Si les gustó el video, les sugiero que le den like. Si no les gustó, les sugiero que le den dislike. Pero bueno, la invitación sí se mantiene a que se suscriban. Saludos y hasta el próximo video.